Aquí están los comprados mamá ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo No mamá, yo le hice un nudo normal ¿Cómo que solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre que trae puesto Mamá, ¿y por qué no simplemente rompes la bolsa y sacas las cosas? Para vos es fácil con romperla Hay que reutilizar la bolsa, por eso quiero soltarlo Un candado con códigos Ya solo tengo que abrir este candado y listo Ya solo me falta cortar el cable rojo para desactivar esta bomba ¡Listo! Y que sea última vez que haces esos nudos ciegos, Larín Cuando tu papá es mecánico A comer, Larín ¿Y esto qué es? Amor, gracias por el cuadro que me hiciste ¿Un cuadro hecho de herramientas? ¡Qué rico te quedó el pollo, amor! La mesa hecha de una llanta Y la taza de café también Y el plato Mi papá está loco Niños, pueden ganarse la vejiga más grande con solo comprar un numerito Yo quiero un numerito Decime cuál de todas estas figuras querés Yo quiero este, el payaso Como elegiste el payaso Te ganaste cesta Otra vez vuelvo a perder, nunca me gano la grande Yo creo que ese juego está truqueado Ey amigo, a mí véndame el pájaro Por eso te ganaste esto Y solo esto Ah pues deme otro número Quiero la jirafa Te ganaste cesta Deme otro, quiero el corazón La mochila La escalera, el árbol, la luna, el caballo, el gato, el libro, las flores, la araña Ha sido un gusto hacer trato con usted niño Ya me puedo ir ¿Y cómo no iba a ganar tanto dinero si la que tiene la vejiga grande no estaba? Hoy es el primer día de clases de Junior y tengo que alistarle su merienda Ojalá no vaya a llorar, es primera vez que me separo de él Junior, vámonos para la escuela Ya llegamos a la escuela Vaya Junior, esta es tu lonchera Estos son los alimentos que te preparé para que comas en el aula Gracias mamá No se preocupes señor, aquí se la vamos a cuidar Bienvenidos niños al regreso a clases Vamos a iniciar la clase presentándonos Yo me llamo la de Junior Mamá, mamá Junior, te extrañé Te extrañé Junior Te presento mi novio Hola suegra ¿Y ese viejito de qué cementerio lo sacaste? Está muy mayor para vos Mamá, pero es poca la diferencia Y no cree que con esto me vea un poco más joven Pero yo aún lo sigo viendo mayor ¿Y qué tal esto? Pero esto no implica que no le vaya a dar permiso Me grita, ya deje el drama, le traje esto también Uy, y tan joven que está ¿Ves mamá que no está tan mayor? Vámonos al cuarto mi amor ¡Judy! Estos billetes son falsos, son de los que venden en Amazon Sacase viejo pícaro de ahí Yo me tengo que ir ¡Niños, niños! Bueno, como no se callaron Les toca examen sorpresa ¡Ay, no! Vamos a ver si así como son buenos para hablar Son buenos para contestar este examen Pueden empezar a contestar el examen ya Terminé, maestra ¿Ya terminé? Yo también ¿Y yo? ¿Ya terminé? Yo también ¿Y yo? ¿Y yo? Aquí está el mío ¿Y el mío? ¿Y el mío? Ya todos terminaron el examen, menos yo Bueno, su tiempo se acabó Al día siguiente Vaya, larín, usted sacó un 3 ¿Y de qué se ríen los demás? Si esa es la mayor nota Vaya, niños Vamos a revisar la tarea de reacciones químicas Comienzo yo Para mi reacción química Lo que vamos a hacer es mezclar cloro con Coca-Cola Al mezclarlo pasa esto Hace como una erupción volcánica Interesante Le voy a poner un 5 por básico Para lo que yo traigo, maestra Necesitamos acetona pura La echamos en un recipiente Y también necesitamos poliestireno Lo metemos a la acetona pura Y pasa lo siguiente Se deshace fácilmente, miren Y en cuestión de segundos El poliestireno se derrite por completo Lo que pasa cuando hace contacto con acetona Es que libera todo el aire Y por eso queda de esta manera Increíble, Alfredo Le voy a poner un 10 por buena explicación Nunca lávanos Mi mamá siempre está molesta Y gritándonos por todo Chenlong Deseo de que ahora no hagan ruidos Y que todo esté en silencio Deseo concedido, larín ¿Qué corte quiere que le hagamos a su hijo, señora? Quiero que me le haga un corte decente ¿Qué tal le parece este? No, muy feo ¿Y este? No, ese tampoco ¿Y este qué tal le parece? No ¿Y este con rayas en la ceja? ¡Qué rayas no! ¿Y este otro estilo qué tal? No Este sí Tampoco Ah, pues entonces este ¡Eso no! Bueno, esta es la última opción que me queda Ese, ese es el que quiero Bueno, no se diga más ¡No, no, no! ¡Ay, qué bonito! Se ve pura cabeza de rolón Aquí están los comprados, mamá ¿Y por qué le hiciste este nudo ciego a la bolsa? Hoy me va a costar soltarlo No, mamá Yo le hice un nudo normal ¿Cómo que es solo un nudo? Ahorita le estoy quitando el alambre que trae puesto Mamá, ¿y por qué no simplemente romper la bolsa y sacar las cosas? Para vos es fácil con romperla Hay que reutilizar la bolsa, por eso quiero soltarlo Un candado con código Ya solo tengo que abrir este candado y listo Ya solo me falta cortar el cable rojo para desactivar esta bomba ¡Listo! Y que sea última vez que haces esos nudos ciegos, Larín ¿Hola? Acá era para el primero ¿Qué pasó? Se me tapó Anda al baño, entonces Uy, creo que la cagué ¡Ay, se están quitando todo! También se me tapó el inodoro Acabas de lo lindo Pero señor, ¿qué está haciendo? Estoy probando si está tapado Sí, no, está ahí el sorete Bueno, eso fue todo por hoy Son cinco mil pesos ¿Argentinos? No, mexicanos, querido ¿Qué te pensas? Bueno, chau Hasta luego Nos vemos Gracias por todo Me falta un cuadro Ay, perdón, papi Ahora vas a prenderte Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, nene Es lo mismo Es la misma comidita Voy a masticar así, está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo Y déjalo por ahí ¡Mil setecientos pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? Quinientos cincuenta y nueve pesos Con cinco centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queré un vino? Abuelo, ¿cómo te iba en el colegio de joven? Para el orto Dale, viejo del orto Ya voy, pelotudo Ay, Claudia Si se lo hubiera hecho Estaría acá conmigo A mí no me vas a decir Lo que tengo que hacer Ay, jovencito Me sacas una foto Con el golden hour Dale, vení, pelotudo Cruzá Que te van a comprar Abuelito, ¿me puedes dar plata? Toma Pero esto no me compran Ni un caramelo ¿Qué te pensás? Que soy millonario Mira estos perros de mierda Dejan todos los oretes tirados Ay, joven Me ayuda, por favor ¡Ah, mi col... Ay, ¿pero qué feo, señor? Veo esta, mi nene Otra vez Quiero bailar ¿Pero por qué viniste así vestido? Si vamos a hacer ejercicio ¿Y? Mati, pero eso son 50 libras Es un montón Ay, pero yo levanto más, querido Ay, mi espalda Ya, boludo, pero esto no avanza Deja de mirarte al espejo Pero no le estás poniendo mucho No Boludo Boludo, no se para Ay, boludo, es súper pesado esto Pero no le pusiste peso Hay que ponerle peso Voy a ir a comprar unas casas al Oxxo Ay, mira, para antes de que te vayas Este librito que tengo Es una agenda que llevo a todas las... Acá escribo las cosas que me chupan un reverendo huevo ¿Te vas al Oxxo? Oxxo Ay, Mati, ayer me caí ¿Para qué lo escribas? Es el negocio de mi tío ¿Quién? De mi tío ¿Quién te preguntó para qué saco la agenda? Y así fue como se murió mi abuelita Se cayó por una escalera ¿Para qué lo escribas? Uno ¿Qué color? Amarillo ¿Amarillo me dijiste? Sí Gane Baja de acá Amigo, es solo un juego No te enojes Juega la pelota Juega la pelota Bueno, ¿empezamos? ¿Pero qué te pusiste? Si vamos a hacer ejercicio, Mati Bueno, pero me quiero ver bien Uno Dos ¿Pero estás seguro que con esto saco culo? Bueno, ahora vamos a hacer abdomen Ay, boludo, dame a... Mati Mati Ya terminamos, boludo Pero si empezamos hace cinco minutos ¿Cómo que empezamos hace cinco minutos? Pongo un poco de música para poner el mood Así Pero, ¿esa no es tu canción? Bueno, hay que darle reproducción ¿Podemos entrenar? ¿Por qué no hacemos un picnic? Mejor Cuando castigan a toda la clase por tu culpa El ejercicio Al profesor le huele el aliento ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... ¡Sentados todos! Hasta que no salga el culpable No nos vamos al recreo Eh, pero profe, tenemos hambre Me da igual, Paula Y yo tengo todo el tiempo del mundo Así que Yo me voy a ir comiendo mi bocata Y mi zumito de naranja Pero, profe, vámonos ya Primero que salga el culpable Y luego nos vamos al recreo ¿Vale? Oye, decirlo ya que me quiero ir al recreo Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Paula, guarda el bocata Pero si tú también estás comiendo Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién has sido No, no Santiago, ¿quién has sido? Javier ¿Qué? Javier Perdón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pon que me huele el aliento, ¿no? Un poco Pues toma Para que lo hueles un poco más Mi mamá está haciendo pastelitos Pero ella ya no mira Le voy a quitar un pastelito Y a este larín ¿Qué le pasa robándome los pastelitos? No creo que se haya dado cuenta Uy, ya sacó más pastelitos, mi mamá Y este larín sigue de mañoso Robándome los pastelitos Ah, ya sé ¿Qué es lo que le voy a hacer? Le voy a poner un chile picante En medio del pastelito A ver si así se le quitan las mañas De estar robando Pica Eso te pasa por ladrón Hoy le voy a hacer una broma A mi marido Me he dibujado unos labios Con labial rojo en mi mano Así cuando él venga Le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado En el cachete Así yo le voy a decir Que quién lo ha besado Ya vine amor Amor Ay, ¿y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado En el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla ¿Y esta chancla que acaso le nacieron raíces? Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? Ah, aquí está Eso es imposible Vaya niños Les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito Comienza a girar la hélice Interesante Tiene 8 ¡Sí! El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí Empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene 5 Porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí Empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene 10 ¿Qué están haciendo? Jugando mami ¿Cómo estamos doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos ¿Y los platos? Lo fregamos ¿Y la carne? La sacamos ¿Y el baño? Lo lavamos ¿Y la ropa? La doblamos ¡Oh! 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 Y ese río que está ahí ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Wow! ¡Mame! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa ¡Dios! Nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido Es la vacancia de ustedes Vamos, me secan el río Antes que se haga de noche Vamos, mano a la obra Mano a la obra Les dije que no teníamos que ir para tu casa ¡Deja de exprimir la tualla en el río! ¡Ay, coño, mala mierda! Te traje Pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga Salir hasta las 9 de la noche Y estamos llegando a las 2 de la mañana No, Malco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemici Viene entre días Coño, pero eso ha empezado ¿Qué pasó? ¡Tu vecina! Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotico! Mira, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de eso Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre Gracias, vecina Vamos, vamos ¡Ru! Te retó que te comas una cucharada de mostaza ¡No, carnal, no! ¡Tú estás loco! ¡No, carnal, no! ¡Por nada del mundo hago eso, carnal! ¡En serio! ¡Ni por un millón! ¡No, por nada! ¡No, por nada! ¡Tengo un 5! ¡Ah, sobre, sobre! ¡Ten, tembro, ten! ¡Ten, simone! ¡Corto, carnal! ¡Ten, corto! ¡Vámonos, mira! ¡Vámonos, mira! ¡Oh! ¡Name, bro! ¡Rifado, bro! ¡Rifado! ¡Ten, bro! ¡Ahí están los 5! Nada más lo hace para echar un 3, bro, pero, pues... ¡Son un 5! ¿Qué? ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, carnal! ¡Vámonos, carnal! Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal ¡Vámonos, carnal! Y este es mi clima, carnal ¿Qué? ¡Bro, pero no puedes dormir con eso abierto, bro! Porque los alimentos se han hecho a perder ¡No, no, carnal! Esto avienta al aire bien helado, carnal ¡Mira, carnal! ¡Hombre, ya está medio frío, carnal! ¿Qué? ¡No! Con esto ya no ocupas ni mini split Ni aire acondicionado Ni abanico Ni nada, carnal ¡No, hombre! ¡Oh, carnal! La NASA me anda buscando, carnal Porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal ¡Hombre! ¡No entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente! ¡Hombre, no manches! ¿Qué? ¡Oh! ¡Muere, bato loco! Bro, porque ya no has oído más videos como antes ¡Ah, qué onda, bro! No, lo que pasa es que ando deprimido, bro ¿Qué? ¡Ah, qué pasó, bro! No, lo que pasa es que hace unos días Mi novia me dijo que ya no me amaba, bro ¡Ah, pero pues si te dijo eso, bro Era porque nunca te amó, bro Y aparte, pues, esa chica no era para ti Pues sí, bro, pero El problema es que yo sí la amaba ¡Qué mal, bro! Lo siento ¿Qué? ¡Bro, pero tú no tienes novia! ¡Ah, sí es cierto, carnal! ¿Qué? ¡Hoy es noche de Free Fire! ¿Qué? ¡Muere, bato loco! ¡De Free Fire! ¡Hoy es noche de Free Fire! ¡Mami! Tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet es ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme Y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver ¡Papotico! Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares Para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar Por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo Tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Que cuándo tú me llevas para el médico? Ya me estás comenzando a doler Me acercando, me pediste Cuando tú termines de lavar los platos Te voy a llevar Tú estás musando de mí, hija Y que tú estás musando de mí ¡Feliz cumpleaños! Ay, boludo, no hacía falta ¿Qué me compraste? ¿Cómo se abre? Parece Chucky ¿Cómo realizar un exóxido? ¿Qué estás haciendo? Ay, nada, nada, nada ¿Me alcanzas el vaso que está ahí? Que tengo que hacer Oye, ¿y Chucky? Ay, la de puta casa Me la de la puta que me parió Ay, Daniel, ¿dónde está el muñeco? Ay, acá está, mirá, vení Está cagando Es 20, 30, 35, bueno Es 20, 30, 35, bueno ¿Qué? Bro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿De qué o qué, carnal? Bro, ¿por qué te estás echando crema en la cara? Ah, carnal, no Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema para el cuerpo Ah, con razón yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? Ah, ya ni pedo ¿Qué? Eh, muere, vato loco Suébrero, te retó que te comas este limón con tu bicáscara No, no, bro No, no, no ¿Qué? No, 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 no Ándale, bro Y te doy un 5, bro Ten Dale sobre, sobre, Simón, Simón Hazme en corto, bro ¿Qué? Oh, no, bro Rifado, bro Oh, no manches, bro Oh No, bro, ten Ahí van tus 5, bro Ten, ahí te doy No, bro, ya estoy un 10 Sopita Y pollo Mi líder Mi líder, mírame Escúseme, mi líder Mírame, pero la sopa está un poco espesa ¿Usted cree que me la puede aliviar un poco? No, tranquilo, mi líder Que eso con un poquito de agua se arregla Espérese que le falta un poquito más En el punto, mi líder Qué bueno que le haya gustado Hey, mírame La sopa está un poco caliente ¿Usted cree que me la pueda enfriar un poco? No, 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 tranquilo Yo le resuelvo ese problema ahora mismo Wow Pero mírame Escúseme La carne se me puso un poco dura ¿Usted cree que me puede ayudar? No hay problema, señores Ese problema se lo resolvemos ahora mismo Wow No se le vaya a olvidar los palillos Para los dientes Y la menta para el aliento Wow El mejor restaurante Hay que venir para este restaurante La semilla Mesero, mi carne está viva Miren, señora Aquí está su olla Gracias, mi jefe Gracias Mi líder Mire, me escúseme Que ella me está diciendo Que las papas que están frías ¿Usted me la puede cambiar? Ah, no, sí, claro Venga, que yo se la cambio Papita nueva Mierda, mi líder Gracias, mi líder Va a ser buena noche Mi líder Escúseme, mi líder El hielo que se me derritió No hay problema, mi líder Venga, yo se lo cambio El hielo que le faltaba Míralo ahí Wow Miren, aquí tiene más Wow Buenas noches Líder Mi líder, usted me puede excusar Usted me puede cambiar este pan Que ella me lo pidió con el traquezo No hay problema, venga Aquí tiene su traquezo Wow Que servicio Pase buena noche Líder Escúseme, las papas se enfriaron otra vez Wow Wow, que servicio Se le olvidó el cachú Wow Espérese Déjeme dar un poquito hielo Detra Wow Que maldito servicio En esta madonna Ey, se encuentra ella Vuelve pronto No, no, no Se nos acabó el hielo Ya Mami ¿Qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami Y yo no puedo deshacerme de ti ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir Siento que hay algo en el clóset Papotico, tú estás grande Para eso ya Mira Mira Nada en el clóset Duérmete y no moleste más Es que cuando me desarropo me da frío Y cuando me arropo me da calor Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con la izquierda Puede que noquee una gente Y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mate Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo abajo de la sábana ya no me da calor Buenas noches Mami Y ahora, papotico, ¿qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme Claro que sí, mi niño Érase una vez En el maravilloso mundo Fin Mami Tu hijo se acaba de convertir en un empresario ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando Papotico, papotico Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo Tengo la solución ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp Escríbeme para que tú veas Deja ver que lo que hace el OneMeet es Viste, viste Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga Cuando tú quieras Y yo lo voy a ver Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular Yo lo voy a ver Papotico Aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer Sí, pero es un negocio redondo, tú sabes, mami El dinero se queda en la casa ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué? ¿Cuándo tú me llamas para el médico? Ya me está comenzando a doler Me aprecazo, me pediste Cuando tú termines de lavar los platos te voy a llevar Tú estás abusando de mí, oye, tú estás abusando de mí Salvatana ¿Qué? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro es algo muy valioso ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí Suéltate con un 50 ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? Simón Sí, sí, bro, está bien, ten A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame uno a 50! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mule vato loco! Cuando el profesor dice las notas del examen Bueno, vamos a ver Segundo C Ya tengo las notas de vuestros exámenes Y de verdad que hace mucho tiempo que no veo una clase tan mala como vosotros Es que yo creo que os estáis tomando el curso a cachondeo ¿Pero qué dices? Pero Santi, no hables tanto, ¿eh? Porque con la nota que has sacado yo no estaría tan contento Así que vamos a empezar Javier Domínguez Eh, yo Un 3 con 1 Verás que alegría se lleva tu madre, Javier Daniel del Olmo Aquí Otro 3 Madre mía, parece que lo regalan Santiago Figueroa Anda, mira el charlatán ¿Cuánto es 1 más 1? 2 Pues esa es tu nota, Santiago ¿Cómo? Venga, ahora si quieres habla Paula Chamorro tiene su... La mía no la digas en alto, porfa Ah, que lo diga más alto No, 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 no Tienes un 4 con 5 Madre mía, Paula Sí, Carlitos, no te harías tanto porque tú tienes un 0 Cuando tienes que guardar la compra del supermercado Siguiente Hola, hija Hola, buenas Javi, pídele una bolsa a la chica Sí, me das una bolsa ¿Una bolsa? ¿Para qué? Para guardar la compra Ah, vale, vale ¿Cuántas quieres, Karim? Eh, no sé Dame dos Solo dos No te va a entrar, ¿eh? Bueno, pues dame tres ¿Tres? Uy, eso es mucho Ay, bueno, pues no sé Pero dame dos entonces Venga, vale No se despegan Ahí estamos Venga, toma Vale, gracias Oye, ¿puedes ir un poco más despacio? Ay, Cari, los he visto más rápidos, ¿eh? Bueno, pues yo soy muy lento Pues hijo, espabila porque mira la cola que me estás montando Oye, no le hable usted así a mi nieto, ¿eh? Eh, usted se calla, señora No, no me callo No me callo Eh, ¿qué hace? Por favor, seguridad Acuda a caja cuatro Ese jarrón Me costó 60 mil dólares ¿60 mil dólares? Un montón También tengo este que a lo acabo de mirar ayer No, ¿cómo fue? Yo te lo arreglé Ahí te lo arreglé Quedó como nuevo, ¿no? Hola Ay, no ¿Qué pasó? Ay, no Ay, no, ¿qué pasó? Te estoy jodiendo, boludo Uy, boludo, te manchaste ¿Qué tengo? Chincho poroto Siento que el arroz está bueno, pero... Ay, boludo, tenés un bicho No te muevas Quítamelo, quítamelo, quítamelo Cuando melas hacen a mí Cuidado que te caes Ay, boludo Mati, perdón No, no, a mí no me habías Mati A mí no me habías Cerra acá de acá Amigo, ¿cómo andas? Ay, me encanta tu nuevo look Tu nuevo corte de cabello Me estoy quedando pelón Pelón, pelón Chao, chao Hasta luego Che, re buena onda tu mamá Me encantó Mi hermana ¿Tu hermana? Amigo, mira lo que me compré Con la plata que encontré en la mesa Oye, ¿viste el dinero que dejé en la mesa? ¿Y esa escoba? Ay, es que viste El jarro que está ahí Ay, se me cayó Pero igual estaba re viejo Porque tenía una tierra Se asocia todo Son las cenizas de mi abuela Ay, perdón Che, pongo música Alexa, pon Luis Miguel Este es Luis Miguel Ese es el artista favorito de mi abuela Mira, ¿te gusta? Sí, es un sol Está lindo o no Ay, mirá Hice una florcita Qué tierno ¿Te gusta mi barco? Mirá, ¿te gusta? Es plantón Le voy ponja Yo hice una maceta Está linda ¿Vos tomaste clases? Uno Azul No juego más No, yo no juego más ¡Todo te tiene que salir bien! ¡Todo te tiene que salir bien! Se hace basura Boludo Ayer me encontré una araña Como esta en mi cuarto ¿Y la sacaste? No, le tiré un libro arriba Ay, mira que te vas Ay, no, boludo Lo has visto, lo has visto Ay, mira las hormiguitas Qué lindo Ay, mira Tienes una en el brazo Ay, estos mosquitos del orto ¿Para qué sirven? ¿Para qué los crearon, boludo? Para polinizar Mmm, qué olor a bosque ¿Viste qué bonito salido? ¿Vos que te cagaste, eh? ¿Comiste garbanzos o qué? Uy ¡Ah! ¿El jardinero que contraté? ¿Dónde está? Don Matías ¿Qué hace aquí? ¿No debería estar trabajando? Ay, pará, flaco Relájate, eh Que se me hincharon los pies Don Matías ¿Qué estás haciendo? ¡Me estás meando al patio! Pero dijiste que te reguen las plantas Don Matías Por favor, me recoge todas las flores Obvio, ¿cómo no, patrón? Ya, ya lo hago Pero Don Matías ¿Qué estás haciendo con mi árbol? Pero dijiste que te recoja las floreletas Bueno, Don Matías Póngame este veneno para las hormigas Que me comen las plantas Ajá Dale, patrón Ah Y me haces un café Ah, bueno Dale, dale Con tos de azúcar Sí, dale, dale Hinchale los huevos Ay Como que este café tiene un sabor raro Patrón ¿Quiere que le haga un pozo para enterrarlo? Ay, me quemé Amigo, eso es eléctrico ¿Qué tienes? Uy, esto ya venció Pero dejaste, es todo sucio Bueno, yo cociné Limpiado Qué rico, tengo hambre Bueno, la comidita Ay, ay, ay Amigo, está como un poco crudo Crudo, crudo las pelotas Comelo Tienes tres horas tú que acabas de cocinar No, yo no puedo comer esto No, dejá Comé la manzana y dejá Bueno, amigo Te recaliento la comida de ayer Amigo ¿Tú pusiste el tenedor en el microondas? Sí, ¿qué pasó? ¡Aaah! ¡Bro! Voy a ser papá ¿Qué? ¿Cómo? Pues no sé, bro Así que Bro, pero tú ni siquiera tienes novia Pues ya sé, bro Pero mira Puso un huevo ¿Qué? Bro, pero ¿Si sabes cómo vinieron los bebés? Pues sí, bro Como todos Del cascarón, carnal ¿Qué? Bro, pero Si fuiste a la escuela ¿Qué es eso? ¿Qué? Murió el vato loco Te voy a llamar Nacho ¿Qué? ¿A quién me parezco? ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué esto? No sé Ah, bro A una lagartija mutante Ay, bro ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? Bro, si estoy ahí mismísimo ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya me enojé Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes, jefe ¿Qué onda, bro? ¿A qué andamos calando? ¿Estás trabajando? ¿Ya tienes mucho? ¿Ya sabes qué rollo, carnal? ¿Ya sabes qué rollo, carnal? ¿A dónde, Simón? ¿A poco así ya trabaja aquí? ¿Quién sale? Lo conozco, güey, tan loco ese vato Eh, carnalito No seas gacho, carnalito Dame jale, carnal Mira ahí, carnal Tengo tres esposas Y diecisiete hijos Que mantener, carnal Dame jale ¿Sí? No, carnal No, ya dijo, carnalito No, ya dijo Ya se hizo el guiso, carnalito Eh, eh, claro que No te puedes Consumir la mercancía, güey ¿Qué rollo? ¿Por qué no, carnalito? Si ya trabajo aquí Pero, no manches, carnal Si vas a trabajar No consumir ¿Entonces unas papitas? No, güey ¿Sabes qué? Mejor rumbole No, rumbole No, no, güey Dole No, 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 mames, güey No, mames Eh ¿Qué onda? Vamos a robar plátanos ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya se te extrañaba No, sí, yo también Ya te extrañaba, carnal ¿Dónde andabas? No, hombre, andaba en Las Vegas, carnal Ah, con ganas ¿Entonces eso de robar plátanos y deja, verdad? No, hombre, sí, carnal Machín, carnal Ah, con ganas Ah, sí ¿Eh? ¿Dienes plátanos? Ah, sí, sí, ahí ya están Ah, sí, mon No, hombre, carnal Yo andaba en Las Vegas, carnal Y que de repente No, hombre, andaba allá robando plátanos, carnal Me colgaba en las palmeras Y yo mismo los arrancaba, carnal ¿Qué? Así sin camisa y todo Oh, pues con ganas Estaba chido, vamos, un chorro de morritas Sí, vamos, con ganas Bueno Adiós ¿Qué? Eh, eh, los plátanos Rayos El famoso roba plátanos anda suelto Mira, carnal Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal Súbete, mamita Súbete, chiquita Mira, carnal Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal Pura calidad que me ando manejando, compi No, 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 no Bro, me acabo de dar cuenta de que tengo un superpoder, bro ¿Qué? En serio, en serio, bro Yo tengo un superpoder, carnal Puedo respirar bajo el agua, carnal Bro, pero eso es imposible No, bro, en serio, en serio Yo sí puedo, carnal Yo sí puedo, en serio En serio, en serio, yo sí puedo A ver, bro, a ver, a ver Mira, 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 checa, checa ¿Necesitas concentración, bro? Porque si no, te ahogas ¿Eh? ¿Ves, carnal? Aquaman me queda corto, carnal ¿Qué? Eh, murió a tu loco Buenas tardes, bienvenido Señor no Por ahí no, señor, Dios mío Seguridad, seguridad Mande a alguien rápido, pero ya Una pregunta, muchachita Por aquí pasó un manganzón con cara de vago Señora, se fue por ahí Por ahí se fue Señora, por ahí no se puede entrar, señora Señora, aquí no puede estar ¿No puede entrar en el salón, por favor? ¿Usted no estoy? Usted cambia vida Mira, mi mamá Está por ahí Cámbiame la mía y ayude No hay problema con eso ¡Ajá! Señora, no, no puede estar aquí Está por ahí un pleno que no estoy viendo Por favor, retenece Continúe, discúlpenme ¡Uff! Me salvé de esa Mmm, entonces Quiere decir que yo soy el coyote Y tú eres el corre camino No, mami, es que triunfai Por lo activo de Black Friday Está dando dos mil dólares de descuento Yo sé Yo también la aproveché Ahora ven acá, muchachos Ay, Dios mío, muchachos Se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa ¿Dónde, qué, en qué fila que te el pan? En la dos, señora Ah, en la dos Gracias Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojará de nada Aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la compra Cuando en clase huele a pies Uff, qué calor tengo en los pies Voy a quitarme las zapatillas Seguro que nadie se da cuenta Uff, qué gusto ¡Profe, huela a pies! Es verdad, huela a pies ¡Qué mal huele! Yo no huelo nada No entra, no entra Pero, ¿quién es? Mira, es Javier Javi, qué asco No, 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 yo no soy, eh Yo no soy Por favor Javier, hay que venir duchado de casa, eh Bueno, perdón Por ejemplo, mira yo que limpios los traigo ¿Has visto? Profe, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no huele a nada Cuando te sale un gallo en clase Profe, en el ejercicio 4 ¡Vaya gallo le ha salido! ¡Ja, ja, 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 Eduardo, tráeme los deberes, por favor. Bueno, es que no los tengo hechos. ¡Que no los has hecho! Muy bien, venga, pues castigado al despacho de la directora. Hola, ¿se puede? ¡Hombre, Eduardo! ¡Pero qué sorpresa! ¡Pasa, cariño, pasa! Bueno, cuéntame, ¿qué has hecho esta vez? Pues nada, que se me olvidó hacer los deberes, pero creo que no pasa nada. ¡Ah, que no has hecho la tarea! ¡Jolín, Eduardo, estamos a tope, eh! Bueno, pues lo primero que voy a hacer va a ser ponerte un par de la amonestación, ¿vale? Muy bien, y ahora voy a llamar a tus padres. ¡No, no, no, a mis padres, no, por favor! ¡Uy, sí, a tus padres, sí! Esto lo tienen que saber ellos. ¡Eh, macho! ¿Sí? Hola, hablo con la madre de Eduardo... ¿Cómo te apellidas? López, López, Eduardo López. Sí, soy yo, ¿qué pasa? Pues mira, soy la directora del centro, es que le tengo aquí todos los días, que no le paran de regañar. No, no se puede pasar a mi castillo, ¿eh? ¿Qué castillo, Matías? Tienes 20 años. ¡Cállate, pelotudo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, no puedo más! ¡Es! ¡Cuatro! ¡Cinco! Bueno, vamos a comer una Big Mac. Bueno, dale, tira que te atajo, tira que te atajo. Pero no hay pelota. Acá tengo dos. ¿No estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara. ¡Todo traje! ¡Quiero ver el continuo de mi otro! ¡Uuuu! Es como en los parques de Disney. ¡Ay, yo no, no! ¡Me agarro un calambre, Violeta! ¡Violeta, me agarro un calambre! ¡Violeta, ayúdame, por favor! Pero está muy linda. Sí, no, esta no es. Es esta. ¡Ah! ¡Lolol! ¿Te gusta? Vení, entrimos, entrimos. Vení, vení. Y cuidado con el piso que está recién lavado, que puede resbalar. Mati, ¿y dónde está el baño? Está parada ahí, está pisando un soreto. A ver, y vamos al jardín. Vení. Mirá, guau, mirá todo el pasto hermoso. ¿Y Mati, y eso qué es? Este es el cuarto del huésped. Ese entras perfecto. ¡Re cómodo! ¿Te gusta? ¿Tiene timbre? No, papito, acá se aplaude con las manos. ¡Y te gustó mi casa! ¡Está re linda! Hola, ¿para Matías? Sí. Ya voy. Pará, espérame un poco. ¿Lo atás ahí? Atá lo de acá, el cablecito. ¿Cuánto es? 300 pesos. ¿300 pesos? Chorro del orto. Agarra, que ya tené la propia. Oye, Matías, eres muy chingón. ¿Qué chingón? ¿Qué chingón la pelota? Vení, pelotudo. El chingón es bueno. No hay pedo. ¿Qué pedo? No me tiro un pedo. Mira, Matías, eso es una biblioteca. ¿Es una biblioteca? ¿Qué hay adentro? Libro, pendejo. Ay, gracias. Ya sé que soy joven. Pero acá es una mala palabra. No manches, un libro de poesía. No, no, lo estoy manchando. Quédeme, ¿qué estoy manchando? Oye, Matías, ¿quieres una concha? Eh, pará, invitame un café primero, loco. Pero no dijiste que íbamos a la plaza. ¿Dónde están los arbolitos, el sepe? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá. Aguas. No quiero agua, gracias. Pero qué onda, Mati, ¿cómo abriste la puerta? ¿No te acordás que hice un juego de llaves? ¿Cómo andás, amigo? ¿Todo bien? Mati, ¿te trajiste hasta una maleta? Y para así no voy y vengo a mi casa. ¡Uy, esta es mi cama! Mati, esa es la cama de mi abuelita. Perfumada la vieja. Ay, qué asco. ¿Y ese olor? No sé si era el perfume de tu abuelo. ¿Qué hay de montaje? Ay, qué cosa tan fea, boludo. Ay, salió tierra. ¿Son las cenizas de mi abuelo? ¿Ah? ¿Qué, boludo? No íbamos calientes. No pagan el gas. No, te juro que la verdad que después de haber visto la Sociedad de la Nieve quedé 100% en shock. La verdad... Ay, mirá, boludo. Esto lo aprendí el otro día en Zumba. No sé qué hacer. Me tiene mal este tema. ¿Me estás escuchando? Boludo, ¿viste lo que le pasó a Vicky el otro día? Te juro, rayé la mesa. Mirá qué pelotudo. Mirá cómo maneja ese pelo. Ah, no. Te juro que me encanta este lugar, la verdad. Para vivir acá por nuevo. Cruzá, 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 cruzá. El puente de la mujer, mide 170 metros y simboliza una pareja de tango. Che, me estoy cagando. Vamos al baño. Mati. 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 Y ya te escuché, pelotudo. ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables. Y qué calor. Ay, boludo, me muero. Ay, me muero, me muero. Ay, me siento muy mal. Hace mucho calor. Para, ese no es Manu Ríos. ¿Dónde, dónde, dónde? Tengo mucho calor, boludo. Ah, me va a tocar el tambor. Ah, desayunaste, payaso. Ay, me derrito. Oh, tremendo bombón. Se derrite. Ah. Hola, pa. ¿Cómo andás? Che, ¿me puedes prestar 725 dólares para comprarme un nuevo celular? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Sabés qué significa eso? Que te puedes subir a la tortuga o te puedes subir al caballito. Si te subís a la tortuga, vas despacito, despacito. Si te subís al caballito, te vas a cabalgar. Pero en cualquiera de los dos casos, te podés ir bien a cagar. Chao, querido. Hola, mi mamá. ¿Qué eso trajiste? Falta un bolso todavía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer hoy? Nada, me quiero cortar un poco las puntas, nada más. Ah. Ay. ¿Esto necesitas? Sí. Yo soy el peluquero acá. Será el orto. Vamos a peinar un poquito. Nos cortamos un poquito más las puntas y ya estamos. Ay, la oreja, la oreja. Bueno, ya estamos. Si querés, mirate a la cámara de tu celu. ¿Te gusta? Ay, me veo horrible. Bueno, mi amor, soy peluquero, no soy celujano plástico. Bueno, entonces, un esmaltado, un tenido de azul cobrizo y unas extensiones en los maxilares superiores, agrandamiento de pezón, recubrimiento de los capilares inferiores y un alejamiento en la profundidad de los cabos sueltos quedaría en 4.469.969.000 pesos. ¿Cómo ponás? Efectivo, visa crédito, débito también. ¿Qué haces? Voy a andar en bici. Pero si vos nunca andás en bici. ¿Cómo que no? Años de andar en bici para que esta ridícula me diga eso. ¿Esto no tenía motor? Pero, Tomá, ponete el casco. Ah. No, esto me queda para... Tremendo socotro que ni en pedo voy a usar. Uy, uy. ¿Dónde estará? Ay, ya violeme el lastimedio. Si morís me puedo quedar con tu vestidor. Ni se te ocurra, pendejo. Ay, no. Mi ropa, mi glamour, todo se fue a la mierda. Ay, es que me da miedo que haya una araña. Ay, Violeta, me podrías ayudar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando celebras tu cumpleaños con tus amigos del colegio... Vamos, chicos, cogeis la fiesta de mi cumple. ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! Lo vamos a pasar genial. Vaya pedazo de fiesta, como los mayores. Es verdad. Gracias por invitarlos a tu fiesta, Begoña. No, si a ti no te quería invitar, me ha obligado a mi madre. Oye, Bego, ¿pero en tu fiesta no hay tarta o qué? ¡Es verdad! ¡La tarta! ¡Mamá, la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! ¡Yo quiero un trozo! ¡Tengo hambre! Toma, Begoña, cariño. Gracias. ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! ¡Mil! ¡Aaah! ¡Eso es Santi! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta! Cuando el profesor se equivoca, entonces el resultado final de 5 más 6 daría 10. ¿Vale? ¡Profe, te has equivocado! ¡Es verdad! 5 más 6 no es 10, es 11. ¡Ah, es verdad! Bueno, era para ver si estabais atentos. Pues sí, estamos atentos. Bueno, luego lo corrijo. Venga, seguimos. Entonces, 4 por... Profe, ¿puedes corregirlo ya? Es que no voy a equivocar. Bueno, vale, que sí, Paula. Venga, queda 10. Ya está, corregido. Venga, 4 por 5. Madre mía, que pringado el profe que se ha equivocado. Ya veis, qué tonto. Pero, ¿cómo se puede equivocar en eso? ¡Que ya lo sé, que me he equivocado! ¿Tenéis algún problema o qué? Y ahora, por graciosos, os habéis quedado sin excursión a la fábrica de galletas. ¡No! ¡La fábrica de galletas! Eh, profe, no nos puedes hacer esto. Y vamos esperando la excursión a las galletas un año. En capítulos anteriores, Carlitos fue expulsado de su colegio. Voló a Estados Unidos con su amigo Miguelín y llegó a un nuevo colegio. Madre mía. ¿Qué miras tú, rubio? Nada, nada. Sabes que hay examen, ¿verdad? ¿Examen? ¿Pero qué dices? Tú, tú, que estás repartiendo un boli o algo, tú. Eh, rubito. Trae para acá el boli. Dame, dame. No cachimba, please. Eh, ¿qué haces? Mi cachimba no, mi cachimba no. La cachimba no se toca, teacher. Madre mía, no me he enterado de nada. Encima está en inglés. Tú, tú, Miguelito, ¿tú te sabes algo? ¿Qué va tú? No tengo ni idea. A ver, escucha, nos cambiamos el examen y nos copiamos. Eh, vale, toma. Toma, toma. Pero si está en blanco. Pero si el tuyo también. ¿Quién? ¡Be quiet, please! ¿Pero qué ha dicho? Vamos a ver, que a mí no me hables en inglés, que no me entero. Let's go!